Ismael César García es uno de los nuevos fichajes de la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. El exjugador del Puente Genil llega a Ceuta para aportar trabajo y calidad a la plantilla que dirige José Juan Romero, pero avisa de la dureza de un grupo décimo de tercera división que conoce a la perfección. Sí que es verdad que conozco la categoría y sé que va a ser una ligadura. Es verdad que es una gran plantilla, se está trabajando con muchas ganas, desde que ha llegado todo el mundo se nota, se aprecia, se parpa que hay muy buen ambiente. Pero sí es verdad que la categoría va a ser exigente, ya dependerá de la categoría y de lo que nosotros demos. Y está claro que hay equipo para ser campeón, pero que la categoría va a ser exigente y tenemos que estar a la altura, está claro. Ismael García es un jugador ofensivo que puede jugar tanto en banda como en la media punta. El ex del Puente Genil afirma que aportará trabajo y espera poner un punto de calidad a la plantilla de José Juan Romero. Es verdad que en el Mixte hay otra propuesta, hay otros años, es verdad que hay otras ideas. Y bueno, yo entre todo vengo a trabajar, a hacer las cosas bien y el que me conoce por dentro del campo intentaré darle ese puntito al equipo que marque un poquito la diferencia. Pero está claro que ante todo trabajar y venir todos los días con muchas ganas, como lo hago todos los días. El nuevo jugador del Ceuta se muestra encantado con la propuesta futbolística de José Juan Romero, al que define como un entrenador valiente y que va de cara. Pues sí, la verdad que José Juan desde el primer día, aparte es un hombre que se ve con una ambición y una alegría enorme. Y a mí, personalmente, me gusta la gente valiente. Yo creo que él hace un fútbol valiente, un hombre que arriesga y que con todo, pero es un hombre que va de frente, que es lo primero. Y aparte, bueno, que ya proponga buen fútbol, pues mejor para todo, ¿no? Que a todo el que le gusta el fútbol le gusta esa propuesta. Yo la comparto. El nuevo atacante del Club Blanco realizó una gran campaña el curso pasado anotando ocho goles y repartiendo dos asistencias con la camiseta del Puente Genil bajo las órdenes de Juanmi Puente Nueva.